¿Este elipse a cuál de estos dos tipos se asemeja más? Veamos que por acá debajo está el AB, por acá también, tenemos que identificar quién es A y quién es B Entonces vamos a colocar primero al cuadrado y después B al cuadrado ¿Quién es quién? En las elipses siempre el A cuadrado es el mayor de los denominadores ¿Quién es el mayor? 4600 1600 es el mayor, así que ese es el A cuadrado Entonces el otro viene a ser el B cuadrado que sería 4 De aquí vamos a obtener el valor de A ¿Cuánto vale A? Este 2 pasa como raíz cuadrada, raíz cuadrada de 1600 sería 40 Y también obtenemos B Ese 2 pasa como raíz cuadrada, raíz cuadrada de 4 es 2, así que ya tenemos el B también ¿Con cuál de las dos elipses nos vamos a quedar? A ver, veamos Acá el 4, ¿quién representaba? Con el B, ¿verdad? O sea, el X y el B en la misma fracción ¿En cuál de ellos el X y el B están en la misma fracción? Por acá no, porque está el X con el A Acá sí, X con el B, así que nos vamos a quedar con este elipse Entonces ya podemos hallar primero el centro ¿A qué sería igual el centro? Observando la propiedad, el centro es H, K ¿Quién es H? Lo que se le está restando al X En este caso, al X está el más 9, ¿verdad? Se coloca el signo cambiado O sea, que es más 9, acá sería menos 9 Ahora el K El K proviene de lo que está en el Y, ¿verdad? Acá dice menos 4 Se coloca el signo contrario, que sería más 4 O sea, solamente 4 Entonces ya tenemos el centro El H sería menos 9 Y el K sería el número 4 Ahora vamos a hallar el C Por medio de esta ecuación Colocamos entonces C al cuadrado Igual a Acá la resta A al cuadrado menos B al cuadrado Es decir, al A al cuadrado que es 1600 Le voy a restar el 4 Y vamos a hallar el C de acá ¿Cuánto vale? Este 2 va a pasar al otro lado como una raíz Y acá tenemos que restar 1600 menos 4 Que sería 1596 Como acá hay una raíz cuadrada Tenemos que descomponer a este número En dos números Tal que uno de ellos tenga una raíz cuadrada exacta A ver, ¿cómo descomponemos a 1596? Podría ser utilizando el mínimo como un múltiplo, ¿verdad? Puede ser 4 multiplicado por 399 Donde el 4 es el que tiene la raíz cuadrada exacta Raíz cuadrada de 4 es 2 Raíz de 399 No es exacto Así que lo vamos a colocar Tal como está Entonces ya tenemos el C Ya podemos hallar ahora sí El vértice, el foco y todo lo demás Primero el vértice B', que es el vértice Que está en la parte de abajo ¿A qué es igual? Según la propiedad Primero se coloca el H Que H vale menos 9 Coma K menos A O sea, al 4 le voy a restar el valor de A El A es 40 O sea, sería 4 menos 40 4 menos 40 sería menos 36 Y ya tenemos el primer vértice Ahora vamos con el otro Muy similar Primero se repite el H Es decir, volvemos a colocar el menos 9 Y ahora se suma Ah, aquí está, ¿verdad? Este es el H, que es el menos 9 Ahora, K más A La suma Es decir, 4 voy a sumar con el 40 Y sería 44 Entonces 44 Ahora los dos focos Primero el F' Que es el foco que está más abajo Su propiedad me dice que es H Que vale menos 9 Coma K menos C O sea, al 4 le voy a restar este número Sería entonces 4 Menos 2 Raíz cuadrada de 399 Tal como está Ahora falta el otro foco Muy similar Primero se repite acá el menos 9 Y ahora la suma Ya no va a ser menos Ahora va a ser más Entonces ya tenemos hallados los dos focos Ahora que falta El lado recto 2 por B al cuadrado sobre A 2 multiplicado por B al cuadrado B al cuadrado vale 4 Y todo esto dividido entre A A vale 40 Simplificando Cuarta 1 Cuarta 10 Mitad de 2 es 1 Mitad de 10 es 5 Y va a quedar un quinto Lado recto es ¿Qué es el lado recto? El lado recto es La longitud de este segmento Que pasa por el foco Y forma 90 grados con el eje Ese es el lado recto Ya lo tenemos hallado Ahora que falta La excentricidad Excentricidad es igual a C sobre A Acá tenemos el valor de C Que es 2 sobre 399 ¿Y cuánto vale A? A vale 40 Simplificamos Mitad 1 Mitad 20 Y ya tenemos la excentricidad Ahora que falta Las ecuaciones de la directriz Son dos Aquí hay una debajo Y una por arriba Vamos a hallarlas Entonces comenzamos por acá Y igual a Acá son dos Porque uno está con más Otro está con menos Primero vamos a utilizar el más Acá colocamos el K Que vale 4 Más Arriba al cuadrado Que vale 1600 Dividido Entre este valor de C O sea Bien acá 1600 Entre 2 por la raíz de 399 Ahora simplificamos Lo que se tenga que simplificar Mitad de 2 es 1 Y la mitad de 1600 es 800 Y lo que queda ya es la directriz Ahora falta la otra directriz Que es muy similar Solamente que Con el menos Colocamos el menos Y aprovechamos que aquí Ya está simplificado Sería 800 Entre la raíz de 399 Obviamente que el que tiene menos Va a ser la directriz de abajo Y el que tiene más Va a ser la directriz de arriba Este sería el gráfico entonces Para esa elipse Y estas sus partes Fin del ejemplo Gracias por ver el video